Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy LaSin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con argollas y bolitas. Para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar 16 argollas grandes con un diámetro interior de 1 centímetro con 2 milímetros. 4 argollas pequeñas con un diámetro interior de 3 milímetros. Ganchitos para aritos. Y vamos a ocupar 4 bolitas pequeñas, a estas en algunos lugares le dicen pepitas, para que tengan la idea, esta mide un poquito menos de 1 centímetro y voy a ponérselas al lado de una bolita normal para que vean la diferencia. La que tengo en la mano es una bolita normal y la otra es una bolita más pequeña, que sé que en algunos lugares le dicen pepitas. Vean, son canicas más pequeñas, para que tomen en cuenta cuál vamos a utilizar. Vamos a utilizar 4 de las pequeñas. Vean, ahí para que vean bien la diferencia una vez más, vamos a usar la pequeña, no la grande. Y bueno, empezamos. Primero vamos a separar para hacer los 2 aritos. Vean, vamos a separar 4 de un lado, 4 del otro. Y vamos a separar de las 4 argollas. 4 más de un lado, 4 más de un lado y 4 más del otro. Vean, vamos a ocupar 8 argollas de cada lado. Y aparte, estas argollas pequeñas vamos a ocupar 2 de cada lado, ¿ven? Y un ganchito para cada arito. Ahí está, tengo superado mis materiales y vamos a empezar. Voy a aprovechar de ponerme mi anillo abre argollas, por si es más fácil. Ya me lo pongo por si acaso. Y vamos a ubicar nuestros alicates planos. Vamos a ocupar 2 alicates planos. Entonces, primero vamos a agarrar una argolla pequeña. Vean como tengo acá. Y vamos a cerrarla bien, primero. Porque a veces vienen medio abiertas. Así que me voy a fijar que estén muy bien cerradas las 2 argollas. Cerramos bien una. Y cerramos bien la otra. Ahí está. Están muy bien cerradas, super unidas. Y vamos a agarrar 2 argollas grandes. Entonces, vamos a abrir una argolla. Y vamos a meter acá las 2 argollas pequeñas. Una. Y la otra. Y acá vamos a cerrar. Las argollas grandes son más duras, pero son mucho más fáciles de manejar. Ven, ahí. Cierro. Con el alicate. Ahí tenemos, ven. Una dentro de las 2 pequeñas. Y ahora. Voy a abrir con mi abre argolla, ya que lo tengo firmado. Y abrimos y volvemos a meter en las 2 pequeñas. Ven. Metemos en las 2 pequeñas. Ahí está. Y acá, cerramos. Cerramos, entonces. Tenemos 2 argollas pequeñas y luego 2 argollas grandes. Ven, esta es la figura que tenemos. Ven, 2 pequeñas, 2 grandes. Y ahora en las 2 grandes vamos a meter 2 grandes más. Van a pasar por la granja. Ven, las 2 pequeñas, las 2 grandes. Y acá arriba vamos a meter 2 grandes más. Ven, abrimos con el abre argolla. Lo metemos. Por estas 2. Está muy cerrado. Un poquito más. Ahí está. Lo metemos y cerramos. Me fijo bien que esté cerrado. Que esté bien unido, parejito. Ahí está. Ahí tenemos, ven, una. Y tenemos que meter otra más. Ven, abrimos. Lo metemos. Y acá cerramos. Vamos a cerrar también con el abre argolla. Ven. Siempre es opcional lo que quieran ocupar. Lo vamos a hacer con la mano solo para que vean tan bien. Entonces, ahora vamos a meter una de las bolitas. Para esto llevamos todo en orden. Ven que eran las 2 pequeñas, las 2 grandes y 2 grandes más. Las 2 últimas vamos a mover una hacia cada lado. Ven, una para cada lado. Luego, las del medio, las abrimos. Y en este espacio vamos a meter una bolita. Ven. Metemos la bolita y volvemos a unir arriba. Vamos a volver a hacerlo, por si es que no se nota bien. A ver si la segunda se entiende más. Ven. Entonces acá, como tenemos unida acá arriba las argollas, tenemos que cerrarla metiendo 2 argollas más. Para esto agarramos la argolla grande, la abrimos y la metemos por arriba. Y ahora sí, ya está nuestra bolita adentro. Ahora sí ya no se nos sale para nada. Ven. Acá cerramos. Y ya la tenemos. Como vieron, la bolita es un poco más pequeña que nuestras argollas. Pero una vez que lo metemos ya no se sale. Ven. Ahí abrí con mi mano, pero vamos a abrir con el abre argollas. La metemos acá. Y acá cerramos. La bolita ya queda ahí perfecta. Ya no se nos sale por todo el entramado de argollas que hacemos. No le da espacio para que salga. La encerramos bien. Y acá tenemos ya nuestra primer bolita adentro. Miren qué linda queda. La verdad es que queda muy, muy bonita. Entonces ahora tenemos que meter otra más acá arriba. Para esto, antes tenemos que meter dos argollas más. Porque cada dos argollas metemos una, pero tenemos que afirmar abajo y arriba. Por eso al principio pusimos dos argollas pequeñas. Ahora esta segunda está firmada con las dos grandes. Pero vamos a meter dos grandes más. Abrimos. Metemos. Y acá cerramos. Una. Ahí está. Ajustamos bien. Y hacemos lo mismo con la segunda. Agarramos la argolla. Abrimos. Metemos por aquí. Y acá cerramos. Cerramos. Y acá tenemos la segunda argolla. El fio que esté bien cerrada. Ahí está. Y tenemos que meter la bolita. Pero antes, en este caso, vamos a agarrar nuestro ganchito de arito. ¿Ven? Vamos a agarrar nuestro ganchito de arito y lo vamos a dejar abierto. Vamos a abrirlo. Ahí está. A que esté bien abierto para que puedan entrar nuestras argollas, que son más grandes, para que puedan entrar las dos. Entonces, acá, ¿cómo metemos? Una vez más, llevamos una argolla para cada lado. Abrimos al medio. Metemos la bolita. Y juntamos estas argollas acá arriba. ¿Ven? Ahí está. Y acá, metemos el ganchito. Metemos el ganchito. Un arito. Ahí está. Y lo cerramos. Lo cerramos. Y acá tenemos una. ¿Ven? Acá ya tenemos un arito. Y listo. Miren, si lo agarra al aire, se ve mucho más verde la bolita porque deja pasar la luz. ¿Ven qué bonito que se ve? Así que, bueno, vamos a hacerlo una vez más para que quede súper claro lo que estamos haciendo. Porque es medio enredado. Pero lo vamos a hacer una vez más. Entonces, vamos a separar primero las dos argollas pequeñas. Y vamos a cerrarlas bien. Vamos a juntar bien. Vamos a juntarlas bien. Que estén perfectas. Entonces, ahí tenemos una. Agarramos la segunda. Y de igual manera la cerramos bien. Y ahora una argolla grande. La abrimos. Y acá metemos las dos argollas pequeñas. Una. Y la segunda. Y cerramos esta argolla. Cerramos. No fijamos que esté bien cerrada. Y vamos a agarrar otra argolla más. Abrimos. Metemos por las dos argollas pequeñas. Y acá cerramos. Ahí está. Unimos bien. Y ahora, después de estas dos argollas, vienen dos argollas grandes más. ¿Ven? Afirmo. Abro con la abra argolla. Metemos por las últimas dos. Cerramos. Nos fijamos que esté bien. Puntita. Agarramos otra más. La abrimos. La metemos aquí. Y cerramos. ¿Ven? Esta vez voy a cerrar con mi mano. ¿Ven? Igual se puede. Porque al ser más grande es más fácil de afirmar. ¿Ven? Entonces pueden hacer con la mano o con el alicate. Que sea más cómodo. Entonces acá ya tenemos las dos pequeñas, dos grandes y dos grandes más. Entonces para meterlo, tenemos que llevar una para cada lado. Un argollo para cada lado. La del medio la vamos a abrir. Ahí está. Y acá metemos la bolita. Metemos la bolita. Y la de los lados la juntamos arriba. Aquí. Y acá para cerrar, tenemos que meterle las argollas. Que serían las primeras argollas para el siguiente. Entonces directamente abrimos. Lo hemos de afirmar con el abreargolla. Abrimos. Metemos con estas últimas. Y acá cerramos. ¿Ven? Aprovecho y cerrar con mi mano. Ahí está. Una. Agarramos otra más. Abrimos. Metemos. Metemos. Y acá cerramos. Ajustamos bien. Y acá tenemos que meter dos argollas más. Las dos últimas. Entonces metemos dos. Y después viene el ganchito. Entonces. Abrimos la argolla. La metemos en las últimas dos. Cerramos. Ahí está. Agarramos la última argolla. La abrimos. La metemos por las últimas dos. De acá. Y acá cerramos. Cerramos. Y con esto ya tenemos todas las argollas adentro. ¿Ven? Acá ya la tenemos. Solo nos falta poner una bolita. Entonces agarramos el ganchito. Acá lo abrimos. De esta manera. Para estar listos para el final. Y acá vamos a meter la bolita. Entonces. Abrimos bien. Una para cada lado. Luego abrimos al medio. Y metemos la bolita. Y juntamos arriba. Ahí como ven acá abajo. Se me quedó entre medio. De las del medio. Entonces mejor lo saco. Vuelvo a acomodar. Bien. Una para cada lado. Abro la parte del medio. La meto. Ahora sí. Y arriba juntamos. Ahí está. ¿Ven? Y acá arriba podemos meter nuestro ganchito. Metemos el ganchito. Y acá cerramos. Cerramos. Y aquí tenemos terminado nuestro par de aritos con bolitas y argollas. Como vieron igual pueden hacer solamente con una bolita. Y que después quede colgando las siguientes argollas igual se vería bonito. ¿Ven? Pero acá ya tenemos con bolitas y argollas. Miren qué linda que queda. Y cuando pasa la luz se ve más transparente. Se ve más verde, más bonito. Se puede lucir más. Lo que es esta cánica. ¿Ven? Acá las tenemos. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así denle me gusta. Compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales. Para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que es algo como La Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy La Sin. Gracias. 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 Gracias.